Hola, soy Pedro Véniz, acabo de ganar el Gran Premio Equine América. Pues muy contento, soy un gran fan del Sunshine Tour, me encantan las instalaciones y la verdad que hoy mi caballo ha saltado increíble, su primer Gran Premio 4 estrellas y un Gran Premio difícil, pero siempre me ha gustado mucho también Gregorí, el jefe de pista yo creo que ha hecho un gran trabajo hoy y estoy muy contento que me ha salido muy bien. Agradecer a todo mi equipo, que sin ellos esto no sería posible, que hacen un trabajo increíble, entonces muchas gracias a todo el equipo.